Y que se ha convertido ahora en un tema de disputa política, porque los señalamientos que usted ha hecho para que el fiscal de Guanajuato se haga a un lado, se han convertido en un motivo de acuerpamiento entre la clase política panista de Guanajuato y sus aliados, incluyendo los obispos, incluyendo los empresarios, incluyendo la oposición que está muy domesticada en Guanajuato, incluyendo los medios de comunicación, en torno al fiscal, que incluso se dio el lujo de hacer una gira por medios de comunicación para decir que él está muy bien con el gobierno federal y que tiene perfecta coordinación. Lo desmienten los hechos porque no se resuelven los problemas. Quisiera preguntarle un poco su postura sobre esto, pero para obviar y no hacer otra pregunta, decirle que esto se está sumando a otro tema, el tema del agua, el tema del zapotillo, y que parece que nos estamos envolviendo en Guanajuato nuestras autoridades en ciertas banderas políticas que complican mucho más la resolución de los problemas, violencia y agua en este caso. Muchas gracias, presidente. Sí, pues son temas interesantes. En primer lugar, creo yo que el fiscal, es mi punto de vista, no ha hecho un buen trabajo y que en efecto lo están protegiendo grupos políticos, los que predominan en Guanajuato, los que han gobernado durante años en Guanajuato, o sea, es una protección. Pero esto perjudica al pueblo de Guanajuato, porque una cosa es la cúpula y otra cosa son los ciudadanos. Entonces, ¿cómo no les va a perjudicar si es el Estado con más violencia? Si de todos los homicidios diarios, el 15 por ciento en promedio se cometen en Guanajuato. Entonces, ¿cómo van a mantener al fiscal? Nada más porque pertenece a una organización política. Si hay empresarios defendiéndolo. Si se tratara de un gerente de una fábrica que no cumpliera con su responsabilidad, ¿lo sostendrían en el cargo? Entonces, eso se tiene que tomar en consideración y no me importa que se agrupen en contra del gobierno federal o en contra del presidente, tengo mi conciencia tranquila. Y sé que el problema lo originó ese grupo, porque se abandonó al pueblo de Guanajuato, porque es el grupo más conservador de los que sostienen que no debe de ayudarse a los pobres. Son de los que sostienen, aunque como también son muy apegados a la hipocresía, no lo dicen, pero sostienen de que si se es pobre es porque no se trabaja. o porque el pobre es flojo y que además así es el destino, que el que nace pobre va a morir pobre. Esa es su concepción de esta gente. Son de lo más atrasado, los que mandan, los de la cúpula, no el pueblo. dos de la cúpula, lo que a la cúpula, los de la cúpula, no el pueblo. Gracias.